La marimba, el legado de papá Roncón, patrimonio musical cultural del Ecuador e inmaterial de la humanidad. En los tiempos ya han pasado, en los tiempos ya han pasado, a la tunda se encontraba, y a los muchachos malcriados, y a los muchachos malcriados, pero el que ya se lleva. Le lleva a la tunda, su pata tunda, su pata tunda, la patita tunda, le lleva a la tunda, le lleva a la tunda, su pata tunda.